Como podemos observar en el gráfico, tenemos a los títulos de Bank Inter desplazándose de forma lateral desde principios de febrero. Movimiento lateral que a priori encaja a la perfección dentro del típico movimiento de consolidación que se produce tras un fuerte tramo impulsivo. Es decir, cabe pensar que más pronto que tarde el subyacente termina saltando por encima del movimiento lateral dándose continuidad a la impecable tenencia alcista de este valor. La confirmación definitiva la tendremos una vez el precio confirme por encima de los 6,09 euros. Dicho esto, quiero destacar que no observo resistencias de verdad hasta los 7,2180 euros, los máximos históricos que alcanzó en diciembre de 2007.